Seguro un viejo noticiero moriré de frío Y el bondi que ya nos circula me dejó de a pie Acá en este no queda poca batería Y un alma en la calle te sometí sola piel Siento que es la ocasión de mandar todo al carajo Esto es un bajón y sabes lo que voy a hacer ¡De acá me voy! Mi amiga flotejuana dijo yo por qué me río Le dije te comiste un brownie natural Pasamos a la sala a ver una de tiros Pero después de un tiro no me acuerdo mal No me acuerdo mal Siento que es la ocasión de mandar todo al carajo Esto es un bajón y sabes lo que voy a hacer ¡Sala! Si esto es un bajón y de mandar todo al carajo Esto es un bajón y sabes lo que voy a hacer ¡De acá me voy! ¡De acá me voy! ¡De acá me voy!